El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del Rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el Rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al Rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Avertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabras del Señor. Queridos hermanos, la gloria del Señor se ha manifestado y continuará manifestando entre nosotros hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y solenidades del tiempo, recordamos y vivimos los misterios de la salvación. Centro de todo el año litúrgico es el triduo pascual del Señor crucificado, sepultado y reucitado, que este año culminará en la noche santa de Pascua, que con gozo celebraremos el día veintiuno de abril. Cada domingo, Pascua semanal, la Santa Iglesia hará presente este mismo acontecimiento, en el cual Cristo ha vencido el pecado y la muerte. De la Pascua fluyen como su manantial todos los demás días santos. El miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma, que celebraremos el día seis de marzo. La Ascensión del Señor, que este año celebrará el día treinta de mayo. El Domingo de Pentecostés, que este año celebraremos el nueve de junio. El primer Domingo de Adviento, que celebraremos el día primero de diciembre. También en las fiestas de la Santísima Virgen María de Dios, de los apóstoles, de los santos, y de la conmemoración de todos los fieles difuntos, la iglesia peregrina en la tierra, proclama la Pascua de su Señor. Amén. A Él, el Cristo glorioso, el que era, el que es y el que vendrá, al que es el Señor del tiempo y da la historia, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una de las fiestas más grandes de la iglesia, aunque hoy en día no tanto se celebra como se debe. La Epifanía forma un tipo de tríduo, con la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando se manifiesta a los pastores, ahora cuando se manifiesta a los reyes magos, a las naciones, y por fin cuando se manifiesta en su bautismo, su misión, su misión salvadora para nosotros. Todo formando una parte. Es una tradición antigua de cantar el calendario, los calends del año litúrgico. Y por eso hemos cantado todo el año litúrgico, y también porque ya no tenemos calendarios para repartir. Entonces ahora ustedes ya saben todas las fiestas, no necesitan los calendarios. Pero, ¿cuál es la historia de la Epifanía entonces? Entonces, bueno, cerca del año 175 a.C., Antíocos Epífanes, descendiente de Alejandro Magno, tomó control del reino griego de Siria con Judá. Y él necesitaba que Judá estuviera seguro. Él la quiso precisamente para lanzar una invasión a Egipto. En parte para imitar a su abuelo, Alejandro Magno, y en parte para defenderse de ataques romanos. Pero para atacar a Egipto, Antíocos Epífanes necesitaba el reino de Judá como plataforma de lanzamiento. Él temía que los judíos y Egipto hicieran una alianza contra él. Y encima de todo, el sumo sacerdote Onías, en aquellos días, piadoso y bien estimado en Judá, estaba totalmente en favor de Egipto. Josué, un judío bien helenizado, es decir, muy griego de cultura y manera, le ofreció un montón de oro a Antíocos para que él pudiera atacar Egipto por nada más que ser el sumo sacerdote. Antíocos, entonces, depuso a Onías, el justo, el piadoso y buen sumo sacerdote, en favor de Josué, el corrupto. Josué no perdió nada de tiempo en invitar a helenizar, o sea, hacer más griego a Judá. Edificó un gimnasio de estilo griego, donde patrocinó juegos olímpicos desnudos, con sacrificios a los dioses paganos. Menelaus, unos judíos en favor de este plan de modernización, hasta eligieron una cirugía muy dolorosa para deshacerse de su circuncisión, que era a la vez un símbolo de negar su alianza sacratísima con Dios. Y un judío rico y poderoso, Menelaus, decidió que Josué no hizo bastante todavía para modernizar a Judá. Menelaus propuso a Antíocos que él fuera mejor candidato al sumo sacerdocio. Antíocos lo aprobó y fue instalado como sumo sacerdote. Menelaus tenía un pequeño problema. Él no vino de la tribu de Levi, de donde vinieron todos los levitas, todos los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote. Entonces, Judá armó un lío furioso con este acto final de profanación. Menelaus decidió que los judíos no eran bastante modernizados y de acuerdo con el resto del mundo. Él prohibió cuatro cosas. La circuncisión, la separación de lugares santos y profanos, la separación de tiempos sagrados y ordinarios, la separación de comida sagrada y comida profana, y permitió la desnudez pública. Cuando Antíocos volvió de la guerra contra Egipto, se dio cuenta que Menelaus no tenía nada de oro con que pagar la guerra. Furioso tomó para sí mismo todo el oro y todo lo sagrado del templo judío para pagar la guerra. Entonces, Antíocos hizo su guerra contra Roma. La perdió. Se enloqueció y estaba en bancarrota, así que no pudo pagar una recompensa a los romanos. Otra vez robó todo el oro y objetos sagrados del templo para satisfacer a Roma. Una estatua de Zeus fue instalada en el templo para que sea un templo universal. Se sacrificaron cerdos en el templo hasta sobre el altar de Dios. La prostitución ritual pagana fue instalada en el templo de Dios. Antíocos, hasta entonces, Antíocos IV, se declaró Antíocos Epífanes, es decir, el ilustre, la manifestación de Dios. Judá estaba todo de tumulto. Y de ahí vino la famosa guerra de los macabeos, que se encuentra en la Biblia, entre los judíos modernos y los judíos fieles a la alianza. Los judíos fieles le pusieron el nombre Antíocos Epímanes, o sea, Antíocos el demente. Pasan unas décadas y ahora los romanos están en control de toda Judá. Los judíos asmoneos eran la familia noble que eran vasallos de Roma. Pusieron un hijo asmoneo como sumo sacerdote. Desde entonces, el sacerdocio estaba corrupto. Roma declaró a Herodes, rey de los judíos. Para consolidar su poder, Herodes construyó el segundo templo. Nadie quiso decir nada contra Herodes porque sería una pena de muerte instantánea. Ahora llegamos al evangelio. Judá había sufrido un demente, Antíocos Epífanes, la falsa manifestación de un dios falso y la profanación entera de Judá. Estaba sufriendo bajo el poder romano y su marioneta Herodes, el rey falso de Judá. En aquellos días, en tiempos del rey Herodes, durante una pausa de una paz inquieta, nace un bebé en un pueblito oscuro de nada sin importancia. La palabra de Dios se hizo infante. Infans en latín significa que no puede hablar. La palabra se hizo muda. El Todopoderoso se hizo el totalmente indefenso. Y de ahí, de aquella pequeñez, rotó en silencio lo inesperado. En vez de un Epífanes o Epímanes, nace la Epifanía, la verdadera manifestación de Dios, vestido no de poder, sino de harapos. Nace el verdadero Hijo de Dios. En lugar del rey falso de los judíos, con el imperio romano a su lado y fuerza militar más potente del mundo, nace el verdadero rey de los judíos en impotencia. La palabra se hizo inocente. ¿Qué quiere decir inocente? Inocente no significa ignorante, sino originalmente significaba sin maldad, sin posibilidad de causar daño de la palabra raíz nox o nociva. Esta manifestación del verdadero rey de los judíos turbó a Herodes bastante para no correr el riesgo de que surgiera ese. Inmediatamente de este evangelio tenemos la matanza de los santos inocentes. Los inocentes que no podían causar nada de daño. Los indefensos por otro demente que pretendía el trono de Judá. Entonces, ¿cuáles somos? ¿Seremos los epífanes o los epímanes? ¿Buscamos la epifanía o nos quedamos en la epimania? Hermanos, corremos un riesgo grave hoy en día. Corremos el riesgo de, en lugar de afirmar la epifanía, la manifestación de Dios según la carne, afirmar una epimania. El mundo hoy en día está en plena epimania. ¿Cuántas veces oímos que los niños, los inocentes, son una amenaza al ambiente del mundo? ¿O que los niños arruinan carreras, aspiraciones? Seremos como los judíos que deshicieron de la circunstancia y nosotros con métodos de la tal llamada planeación familiar artificial. De generación en generación en este país, desgraciadamente nos hacemos más y más helenizados, modernos. Y como si fuera poco, ahora esto está invadiendo los países hispanos. Promesas de plata vinculadas a inversiones en el aborto, la cultura pagana. Acéptalo, nos dicen, y serás como nosotros y el mundo. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué nos preocupamos? Porque la familia está en pleno peligro de deshacerse. Menos y menos papás para los hijos, mujeres y niños abandonados en búsqueda de oro. Vendemos el oro del templo, el tesoro de nuestra fe, para caber en este mundo. Hasta la santidad del matrimonio mismo se profana. Nos preocupamos porque los no natos indefensos, sin maldad, se sacrifican, sea debido a miedo, sea debido a egoísmo, como Herodes. Por cualquier razón, salen igual muertos. Como dijo el profeta Eremías, en Ramás se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quiere que la consuelen. Nos preocupamos porque el mundo trata más y más de encuadernar a Dios en una cajita muy privadita. Que no escape Dios. Seremos como el falso Josué, que seguía más al oro, o al Josué del Antiguo Testamento, que le dijo a Israel, lo que es yo y mi familia serviremos a Dios. La pregunta se pone más clara cada día. Reyes falsos como Herodes no pueden encontrar la verdad porque no se arrodillan ante él quien es la verdad. Los reyes magos sí, porque se arrodillaron en humildad, en culto a un niño del extranjero, porque era este niño su salvación, y la salvación del mundo entero. Miremos aquella humildad. Ponen todo lo suyo a pie pequeño, indefenso, inocente. Sacrificamos nuestros dones y riquezas por los niños, o sacrificamos los niños por la riqueza. Humildad, hermanos, humildad y fidelidad a Dios. Ese es el tema que recurre a lo largo de toda la Biblia. Epifanía o Epimania. La verdad o lo falso. Lo que es Dios o lo que no es Dios. La vida o la muerte. Elijamos la vida entonces para que vivamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!